Hey viento mato cae viento Yo dije que la partida iba a ser un caosita Muy tocado ese gato Esta super tocado Tanta decente Eres nuevo en el stream si eres nuevo Te invito a que te suscribas Abajo mía tengo uno, ya la mato el destructor Por aquí creo que tengo una siguiente Abajo bro Tengo con el A Lo mato Por aquí hay otro no? Por aquí No la veo Por donde andas? No se no me he fijado Muy tocado ese gato Muy tocado wey Ahí va Muy tocado muy tocado Pero me quedé sin balas wey Oh se escapa Ya te iba a decir cuanto te queda Es el lance na mato Tras mio tras mio No 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 Buen Cuantos 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 hay? Ahí uno abajo Ahí en abajo, ahí en abajo, ahí en abajo ¡Amenazate en el área! Aparte la cabe, a mamarla Aparte este eh Sus compas cayeron en donde caemos nosotros wey En esa dirección Va Va wey wey Va wey Ah si estan aqui wey Le dije dispara porque creo que falta uno Ese wey ya estuvo en el troncito Ese wey Ya estuvo en el troncito El pinche gas wey El pinche gas El pinche gas El pinche gas El pinche gas Por el agua llegamos wey Como esta en diagonal Si nos damos full agua llegamos Le cerramos todos Soldado enemigo acercado Uno ahi Batido wey con la minibag de esta distancia wey lol Wey loco Otro Batido Batido No lo veo wey Espérame que se mató Me tengo que bloquear wey Esta atras de su loadout creo No mames que el bonte esta en corte Pues el bonte es ese wey no? No no el bonte ya se fue Viene cayendo mató Ok no a ti no Muy tocado Esta puta se escapó Hostiles entrando al área Hostiles entrando al área Hostiles en el cielo No 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 Tengo uno aqui wey No no esta contigo no Optic 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 Aquí Bueno wey si se va desde ahi Se va se va se va se va Ah Te lo llevan a correr gente Ahí va eh Buenas Aquí tenemos gente wey Compro placas que no traigo wey Siempre es que hace las placas wey Alguien tiene caja de munición Mi compa el loco wey aqui estaba No tengo uno Ah no tengo Alli hay gente wey Ha batido No mames que se ha batido uno alla arriba wey Se quedo un tiro Se tiró un muro El aquí Tiene un ataque de un mortero aliado Ustedes tienen gente wey Aquí arriba ajá ¡Parece! Ni es que no hay ni nada Noo Arriba nuestra, aquí Se ataquí, arriba creo que tenemos más gente ¿Te atapaste el deck? Dale A la verga, tiran precisión, tiran precisión Guay, 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 guay De abajo No apareció Mártelo aquí, guay Arriba, al compito ahí lo arriba Mi compito loco ahí está, una batida Ya no tengo placas, traen placas ustedes? Hoy ese bato trae placas de sobra? Tiraban al mortero, guay Tiraban al mortero, tiraban al mortero Ah Mi compañero volvió a la batalla No, no tengo nada ¿Dónde hay gente, güey? Que difícil hay gente Ah, en el de al lado hay gente, güey Aquí Hártelo aquí, güey Oh, la bruma se me la vio El otro lo tengo aquí, güey Ahí está ¿Batido uno, güey? No, no sé qué traen, güey ¿Batido uno? Aquí, aquí Eh, el fruto quiere tenerlo Prueba, prueba Blanco, blanco, hay uno Hola Y mi compa ya la Mi compa es loco, güey Con la pinche este... lanzagrandadas Júputa ¿Arriba? Arriba nuestro ¿A ti de ese? No, 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 no No, 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 no Pero, güey WTF Por aquí No, 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 no No, 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 no Espérame, güey Uff, está... Está perro subiendo aquí, eh Se acabó la... Se acabó la... La... La represión El Raver creo que sí ya se acabó No... ¿Por qué se ve bien brilloso el agua? No se me brilló también, vi que brillaba un chingo ¿Cuántos acá arriba, güey? Ah, ahí arriba las perras A ver... ¿Qué? ¿Ya? Ajá, están arriba, güey Ya veo, ya veo Ya veo, ya veo Ahí Aquí tenemos buena posse Como quieran no te dan si te haces a la orilla Hay gente por allá, güey Va, pero ahorita cruzamos Se aventaron, así que Se aventaron, así que Eh... Se cruza el edificio del al lado A ver... 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 Que rematen ahí al lado, hermano Ese subió Vuelta este Bien... Nos lo topamos por aquí yo creo No, está al lado, güey Edificio de al lado Si va a subir, nos lo vamos a chingar Uy, el puto tren Ahí va Muy tocado, güey Tocadísimo El del agua Aquí está, güey, otro Creo que es el mismo Ahí va Picho conejo, güey Vato que veo, vato que no se me va a escapar ¿Cómo? Pero rápido, güey Sí, sí cae, pero rápido Están del otro lado Mira, ahí está Ahí está, lo marqué, güey Lo había marcado, ahí está Ayuda, ayuda, ayuda No los puedo ver, güey Uy, me salvo Ahí está, güey, ahí está Muy tocado Abatido, abatido ese Abatido ¿Me empujas conmigo, óptico? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, la batará Ahí te va La minivac y la vas a intentar Danhorny hoy, literal, güey Literal, literal, páy Aquí hay gente, güey Marta, no No, güey No, güey, son varios, güey No, no, Dick, no hay tres, güey Te entraste, güey No sé si te la veas Es destructor, revivime, páy Destructor o destructor Vime, vime, vime Vime, vime Vime Dale, dale Ahí viene, ahí viene, viene, viene Vime, viene, viene No, 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 no Mateo uno, aquí Oye No, 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 no ¿Dónde? Casi Y aquí lo venido Casi todo está vacío Eh, no, se matí Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Dónde? ¿Dónde el tipo? Atíbase No, le da uno, le da uno Atención, el área es peligrosa Buenísima, Dick Ven, Dick, ven ¿Está en el agua? Uno en el agua, lo mojé, güey Ten Ahí te saltó una Ah, la volví a agarrar, güey El otro está en el agua, Optik Los dos Kikana están en el agua Se escucha, se escucha Tira, tira Tiene Ahí está Tienen que subir, güey Let's go, güey Gameplay de la minibag, pae Se recuperó el gameplay de la minibag, güey Ey, ¿qué pasa, panas? Pues, a continuación les voy a mostrar la clase de la minibag Un subfusil bastante bueno Pero antes, espero te haya gustado el video Espero te hayas divertido, te hayas entretenido Te recuerdo que puedes ayudarnos Suscribete al canal, activa la campanita Recuerda que con tu ayuda haces que a mi contenido llegue a más personas Y pues nada, el apoyo de los videos sigue siendo constante Como lo he ido haciendo desde las últimas semanas Así que, ahora sí, te dejo con la clase de la minibag Que a mi parecer es un buen subfusil La verdad es que no esperaba que se desempeñara bastante bien en las partidas Y me gustó, es bastante cómodo, bastante rápido y bastante ágil Además de que trae un cargador de 64 proyectiles Que obviamente nos va a hacer poder matar o abatir a varios enemigos seguidamente Así que, ahora sí, la clase Bueno, empezamos con la clase Antes que nada, llevamos la culata O3SAT Aunque también podremos llevar la Market R7 Ambas culatas van bien O la Broadside FCT Pero mi preferida para los subfusiles es esta, la O3SAT Es el ajuste, para cualquier culata este sería el ajuste Velocidad la pondré con la mira y velocidad al caminar apuntando Láser, llegamos el de 17mW Láser bastante bueno O el OLE5 Este es el ajuste, tiempo de esplentar y disparar Y velocidad al apuntar con la mira Cañón, llevamos el único que existe Básicamente este cañón nos da un poquito más de alcance de daño Que en la minivac siempre viene bien Este es el ajuste, estabilidad de retroceso y alcance de daño En la boca y cañón llevamos el supresor de destellos El supresor de destellos me da la sensación de que le aumenta un poquito el alcance de daño La verdad es que cuando se lo pongo siento que las armas matan mejor Y bueno, este es el ajuste, fluidez de retroceso y control de retroceso del arma Por último, munición de punta hueca para estunear a los enemigos La munición que estunea o que aturde es esta, la de punta hueca Este es el ajuste, alcance de daño y velocidad de bala Aunque podría subirle a tope el alcance de daño y la velocidad de bala Dejarla un poquito así para no afectar tanto el desempeño del arma Esta sería la configuración o la clase Espero te funcione, te guste para variar un poquito en el meta Y nada, nos estamos viendo en un siguiente video Recuerda dejar tu like y suscribirte Hasta la próxima bro, adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!